El señor Pelagio Guaita Llave, él también fue como una llave para poder abrir este centro turístico, ¿ya? Porque el señor Pelagio Guaita Llave fue el señor que vio lo que es el orificio que estaba ingresando acá. Entonces ahí sus apellidos mismos han ido lo que es Concordando, ellos decían, una vez dentro del lugar, imagínense ver, Entonces ahí es donde habla, dice el señor, señor Nemercio Copa, usted traiga las copas para poder brindar esta descubrimiento. Entonces si lo han ido relacionando, Concordando, situaciones, sueños que han tenido para poder descubrir esto, bueno, es un muy bonito lugar, se podría decir, ¿no? Todas las formaciones tan detalladas que tiene, ¿no? Me imagino lo que se hacen descubrir todo lo que tiene este hombre, por ofrecer. Por eso, eso es, de ahí ellos dijeron, las maravillas de Cepita, es un lugar realmente muy, que nadie lo tomó de importancia, como les digo, más en la otra gruta le vamos a ir comentando el porqué también, toda esa situación, ¿no? De acá, podemos observar desde este ángulo, lo que es la cabeza de un elefante. Ahí está la cabeza, el ojo y la trompa, ¿no? Algo de imaginación, se puede ver. Muchos dicen, sí, es idéntico, parece una cabeza de un elefante. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!